Y ahora sí, está con nosotros el señor Crisólogo Cáceres, presidente de Aztec, la Asociación Peruana de Consumidores, está con nosotros en línea. ¿Qué tal, señor Cáceres? Bienvenido a Extremos. Un gusto estar en el programa. Ustedes, un gran saludo a la numerosa unida. ¿Qué tal? Señor Cáceres, cuéntenos. Estamos nosotros haciendo un análisis desde hace ya algún tiempo sobre diferentes temas que implican a los consumidores, que entendemos también vuestra entidad los ha estado abordando. El primero de ellos es el uso de los famosos libros de reclamaciones. Existe una cierta confusión sobre este particular, puesto que hay diferentes situaciones. La primera de ellas, cuando uno, como consumidor, solicita un libro de reclamaciones y le dicen, no, el libro es virtual. Pero entendemos que existe también la normativa de que el libro es virtual cuando la empresa tiene el negocio en Internet únicamente. Y cuando es híbrida, es decir, lo tiene en Internet y lo tiene también en el físico, debería también haber uno físico. Pero lo mandan al virtual y en el virtual también se cometen una serie de situaciones, como por ejemplo, que obliguen a la persona a poner un correo electrónico para que le envíen simplemente una respuesta automática sin abocarse al tema. O que le digan que le han llamado por teléfono cuando al final no lo hacen, pero que lo pongan como obligatorio el tema de ese llenado. Otro es el caso también que apreciamos, según nuestras pesquisas, de libros de reclamaciones que no son tales, que son más un libro de comentarios o sugerencias, pero que no van de acuerdo a lo normado por Indecopy y que lo hacen pasar como un libro de reclamaciones. Es decir, hay empresas que tienen dos libros, uno para la revisión de Indecopy y otro para el público, donde la gente llena lo que tiene que llenar, que sería como un libro interno para ellos. Y otro son los libros de reclamaciones que venden en las librerías, que simplemente lo ponen allí para el público, pero que no llenan el nombre de la empresa que está emitiendo esa hoja de reclamación. Y la persona llena pensando que así se hará escuchar su voz, pero al final eso es lo mismo que nada, porque no sale el nombre de la firma y son situaciones que se dan. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, aunque el audio está un poco distante, no me presento toda la pregunta, pero lo que tiene que decir es que necesitas precisiones sobre el libro de reclamaciones. La primera, el libro de reclamaciones fue la figura más deseada por los consumidores cuando se inscribió el código del consumidor. Fue la figura más publicitada y también la más combatida por el sector empresarial y considerando como un sobrecosto. Bueno, el empresariado considera un sobrecosto todo aquello que tienda a mejorar la defensa de los consumidores. El libro de reclamaciones es un libro que puede ser físico o virtual. La ley lo autoriza. Físico y el que tiene que tener tres hojas numeradas y autocopiativas. Una copia para el consumidor, la otra copia para el proveedor y la tercera copia para la autoridad que es el indecopio. En este caso el consumidor que tiene el deseo de presentar un reclamo o una queja y del libro de reclamación. ¿Cuál es la diferencia entre reclamo y queja? Reclamo se refiere a que el producto o servicio es deficitario, deficiente, no satisface la vulnerabilidad del consumidor. Queja está referida a una atención mala por parte de los empleados o del propio proveedor. Pero regresando al libro, cuando el consumidor quiere presentar un reclamo o queja, pide el libro, llena el libro, arranca su copia, la que le corresponde a él. El proveedor si quiere hace las anotaciones que correspondan porque hay un campo allí para que el proveedor pueda anotar. Pero no importa si el proveedor no quiere anotar o no quiere firmar, el consumidor se da con su copia. En el caso del libro virtual está también permitido. Y en caso de que así sea, el código determina de que la empresa tiene que habilitar un terminal de cómputo para que el consumidor pueda utilizar esa computadora y llenar el libro de reclamaciones. Del mismo modo, desde cualquier terminal remoto, en su caso, desde una cabina de internet, el consumidor también debería poder acceder a ese libro. Ahora, el pero con el libro de reclamaciones es que muchas veces, como el proveedor no está obligado a remitir la copia correspondiente al INDECOPI, muchos de los reclamos que se generan allí permanecen solamente en conocimiento del consumidor y del proveedor. Salvo que el consumidor quiera dar un paso más allá y comunicar el hecho al INDECOPI y de modo tal que el INDECOPI, sabiendo lo que sucede, pueda citar a las partes a una audiencia de conciliación. Pero lo que se tiene en el libro de reclamaciones es que por lo menos es un mecanismo para que el consumidor espere su descontento. Es un mecanismo para que el consumidor pueda decirle al proveedor por escrito Oye, lo que tú estás haciendo no me gusta. Y aquí entramos a otro tema. ¿Cuál es la capacidad que tienen los proveedores de atender adecuadamente los reclamos de los consumidores? ¿En el Perú los proveedores están educados, capacitados para poder atender, lidiar con los reclamos del consumidor? La respuesta es no. Los proveedores no se capacitan para poder atender los reclamos y le ponen buena cara al consumidor cuando le van a vender algo, pero cuando el consumidor desea presentar un reclamo, le pone una cara horrible. Eso es lo que pasa. En el fondo de la cuestión es que en nuestro país los proveedores no están capacitados para utilizar el reclamo del consumidor como una herramienta que les permita mejorar sino que por el contrario el reclamo es para ellos una ofensa, es un daño. ¿Cuánto? En el caso de Domino's Pizza, que tuvo que cerrar todos los locales de la franquicia, es decir, sencillamente porque un consumidor llamó para quejarse con una cucaracha en el producto y fue maltratado por el empleado correspondiente y se puso un escándalo de tal magnitud que llegó a trascender fuera del país incluso y la matriz de la empresa determinó y explicó que esos no eran los valores ni los físicos ni la forma de tratar al consumidor que ellos avalaban. Entonces, si nos vamos al fondo es que el consumidor tiene el derecho a reclamar, existen canales como el libro de reclamaciones para hacerlo, pero sería muchísimo mejor si las empresas pudieran producir de manera adecuada esos reclamos. Lo que no sucede en la actualidad. Correcto. Y justo respecto a estos libros virtuales, que en realidad uno se siente muy mal cuando uno dice, bueno, libro de reclamaciones. Ah, vaya al libro virtual, te dice, ¿no? Como desentendiéndose del tema. Y esos libros virtuales efectivamente hemos apreciado algunos casos donde ellos han configurado el formulario a su gusto que no es necesariamente el formulario que Indecopio ordena y en este formulario exigen que la persona ponga ya sea un teléfono o un correo electrónico como mandatorio. Es decir, no basta la dirección física cuando en realidad debería bastar. Y lo cual, por supuesto, Indecopio no ha indicado nada, no ha precisado nada de ello. Claro, a ver, el formato de libros de reclamaciones, como tú lo dices, es un formato redactado y preparado por Indecopio. Ningún proveedor puede modificar arbitrariamente el formato de libros de reclamaciones ni ningún otro formato, porque eso es ilegal. Yo me imagino que los proveedores que se están atreviendo a hacer esto no tienen ni la menor idea o no cuentan con asesoramiento de abogados para poder llevar a cabo este tipo de actividades. No se puede hacer. Uno puede modificar un formato establecido por la autoridad. Entonces, acá, si los consumidores detectan o perciben que un formato de esta índole ha sido modificado, pues lo que deberían hacer es ponerlo en conocimiento del Indecopio o ponerlo en conocimiento de ASTEC para que nosotros iniciemos las investigaciones en el caso. Pero lo cierto es que se trata de formatos que están establecidos y estandarizados. Es como si, por ejemplo, el formato del arbitraje de consumo que acaba de empezar a lanzarse un proyecto piloto hace algunas semanas fuera modificado por los empresarios. No pueden modificar los signos distintivos, ¿no? Es una cosa increíble. Pero bueno, en este país, en materia de protección al consumidor, todo es posible. Hemos apreciado también que algunas empresas hacen pasar una especie de libro de reclamaciones paralelo llamado libro, le ponen libro de reclamos o libro de observaciones o de sugerencias y cuando el cliente pide libro de reclamaciones le dan este otro libro pero mantienen un libro, el libro de reclamaciones pues intacto sin ninguna anotación para cuando Indecopio les hace alguna revisión. No, el hecho de que una empresa pueda tener un libro de sugerencias no, no, eso no es problema pero lo que no pueden dejar de tener es el libro de reclamaciones como el formato establecido y adicionalmente tener el cartel porque lo que la ley te dice es debes tener el libro en un lugar visible y de fácil acceso para el consumidor pero además tienes que tener un cartel en el que indique este establecimiento cuenta con el libro de reclamaciones. No tener el libro es una infracción no tener el cartel es una segunda infracción y ocultar el libro es otra infracción pero acá el punto es que el Indecopio la labor de fiscalización que pueda realizar es muy limitada porque son demasiados cientos de miles de establecimientos abiertos al público los que deberían tener el libro y la capacidad de fiscalización del Indecopio en todos ellos es realmente muy pequeña estamos hablando de bodegas, restaurantes hoteles, clínicas, centros educativos en fin, es un número larguísimo entonces es muy complicado que el Indecopio pueda fiscalizarlo todo por eso aquí lo que queda es que el consumidor reclame que no tenga miedo a reclamar, que no tenga temor y su temor se evidencia por ejemplo en un rubro muy concreto que es el rubro de educación los consumidores son víctimas cotidianamente de cobros indebidos vulneraciones al derecho a aplicarles un servicio de dones a sus hijos, etc. y no se quejan, no reclaman ¿por qué? porque tienen miedo a las represalias contra los hijos entonces ahí tiene que ser un sector por ejemplo en el cual el temor de los consumidores conspira contra mejorar la calidad del servicio porque tienen miedo a las represalias esos son las clases de problemas que los padres de familia o los consumidores en general deberían de evitar sin embargo el problema es que nadie nos ha criado ni educado para hacer buenos consumidores sino que la vida es la que nos va enseñando a volte correcto señor Cáceres sin embargo hay un tema acá respecto a esto usted dice ir a hacer un procedimiento administrativo en Indecopio pero para hacerlo y que sea eficiente y funcione si bien es cierto hay una opción entre comillas gratuita que al final no conduce a nada porque no hay forma de supervisar o ver si realmente Indecopio hizo algo o no o lo archivó simplemente y otra es la pagada donde hay que pagar una tasa de 35 o 36 soles pero que inmediatamente ya se le está amenazando al consumidor de que si no sale a su favor el procedimiento o si al menos el tribunal en última instancia no lo determina así entonces va a tener que pagarle los costas costos y daños y prejuicios eventualmente en el Poder Judicial a esta empresa a la que denunció bueno a ver yo este hace que tiene varios años mitigarles de Indecopio nosotros no nos conocemos todos los demoles del procedimiento administrativo como tú bien dices los consumidores deben saber que hay dos tipos de procedimientos hay un procedimiento sumarístico que es gratuito que consiste en que el consumidor presente un reclamo el Indecopio traslara ese reclamo al proveedor que es objeto del reclamo lo cita a una conciliación y si llega a un acuerdo ya acabo pero que pasa si no llega a un acuerdo que sencillamente el proveedor no acude a la conciliación allí el Indecopio le dice al consejero bueno ahora si esto que aquí decide ¿qué quieres hacer? te quedas allí o quieres iniciar el proceso al que te acabas de referir que es un proceso en el que hay que pagar una tasa es recomendable contratar un abogado y te puedes mitigarte durante un año o más y de repente en la entrada del procedimiento administrativo la empresa dice ah no no estoy de acuerdo con la resolución me voy al Poder Judicial un par de años más etcétera entonces ¿qué es lo que queremos significar con esto? el sistema no solo es imperfecto sino que aún continúa siendo muy perjudicial y arbitrario para el consumidor porque le impone esta clase de riesgos son riesgos que el consumidor tiene en todo caso que ponderar nosotros como asociación de consumidores ¿qué es lo que hacemos? cuando un consumidor viene con un reclamo porque la empresa no lo ha atendido debidamente nosotros mediamos entre el consumidor y la empresa le enviamos comunicaciones y en algunos casos hasta hemos acompañado a los consumidores a reunirse con el proveedor para obtener una satisfacción a su reclamo y muchas veces la intervención de la asociación de consumidores sirve para que la empresa le brille un trato distinto al consumidor pero estas son cosas que se gasten en un sector muy reducido o que benefician en un sector muy reducido de la población por eso es que desde hace años nosotros creemos que siguiendo lo que ocurre en países como por ejemplo España o Brasil se debe buscar la municipalización de la defensa del consumidor es decir que en cada una de las mil cuatrocientas municipalidades que existen en nuestro país existan oficinas dedicadas a la defensa del consumidor ¿por qué? porque las municipalidades o los alcaldes o las alcaldías son las autoridades más cercanas a la población ni el INDECOPI ni los organismos reguladores son las autoridades más cercanas son los municipios lamentablemente se presentó un proyecto de ley tan efectivo hace unos cuatro años en el Congreso y no pasó no pasó pues vamos a ver qué pasa ahora pero yo creo que solo terminando distribuyendo sistemas para que los consumidores puedan tener su sitio inmediato expeditivo y cercana se puede mejorar el nivel de defensa del consumidor muy bien señor Cáceres y acá hay justamente una pregunta que nos hacemos y que mucha gente se la hace y por eso se inhibe pues no de de querer hacer el reclamo que puede efectivamente llegar a ser de varios años y con la amenaza además digamos personas que han ganado como el caso nuestro que hemos ganado en varias ocasiones inclusive luego la INDECOPI saca si me escucha señor Cáceres me me escucha mejor ahora está mejor bien le comentaba respecto a ese tema mucha gente se pregunta que en esos procedimientos administrativos que tienen que hacer al final uno se vuelve una especie de agente de ventas del estado porque INDECOPI que es el estado en realidad cuando el consumidor gana lo único que hace es decirle ok normamos que te devuelvan los 35 o 36 dólares que pagaste de la tasa y además daño perdón costas y cosas y a veces ni siquiera eso también lo aceptan y el resto anda y litiga en el poder judicial pero sin embargo el de la multa que le ponen que pueden a veces ser de 30 40 o 100 UIT o más no le cae un solo centavo al consumidor que fue el que el que originó este asunto y es el que al final se vuelve una especie de ejecutivo de ventas del estado es verdad es verdad lo que dicen absolutamente yo creo que la legislación debería cambiar yo también considero lo mismo yo creo de que los consumidores cuando inician una acción y al final hay una multa que se impone el consumidor común y corriente debería tener derecho a un porcentaje de esa multa estoy totalmente de acuerdo y no sencillamente quedarse con que le juegue la tasa de 35 soles y el honorario del abogado hubiera podido contratar estoy totalmente de acuerdo con eso pero la legislación no lo permite en la actualidad así como la legislación tampoco permite que en la vía administrativa se otorguen indemnizaciones a los consumidores si un consumidor quiere ser indemnizado digamos un consumidor que acude a una clínica para recibir atención médica y tal es peor que como ingresó con lesiones o daños el consumidor no es indemnizado tiene que ir al poder judicial y solicitar una indemnización en el poder judicial estamos hablando de un procedimiento que después de tomar 7 8 años porque es un proceso de conocimiento entonces el sistema y además en el poder judicial en el caso de que las organizaciones de consumidores quisieran interponer acciones en defensa de intereses de los consumidores afectados y solicitar una indemnización tampoco se puede hacer porque los reclamos los procedimientos que se han establecido en guía reglamentaria son tan son tan abusivos son tan desalentadores que ninguna organización de consumidores podría interponer acciones son demasiados requisitos y pocos estímulos entonces en resumen en nuestro país en este momento que estamos hablando no se ha presentado ninguna acción en el poder judicial solicitando indemnización todo esto amerita un reajuste y una revisión el código del consumidor tiene 6 años pero hay muchos aspectos que realmente ameritarían ser actualizados de acuerdo a la experiencia muy bien señor Cáceres y en otro punto que también habíamos previsto es el tema este de los procedimientos en los en los reclamos como las llamadas de cobranza existen esas llamadas de cobranza de consumo por un supuesto consumo que se hace que hacen las empresas o estos call centers encargados por las empresas y que esas llamadas de cobranza se dan inclusive en los días sábados domingos en horas de la madrugada de la noche que en realidad no está normado de que se den a esas horas y en esos tiempos pero se dan y peor todavía llamadas de cobranza que se dan cuando uno no 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 ha tenido tal deuda o sea le cobrar y que uno le esté llamando en horas de la noche de la madrugada o a cualquier hora una y otra y otra y otra vez preguntando por terceras personas que uno ni siquiera conoce para cobrarle o requerirle una deuda que no tiene y a pesar de uno notificar a la empresa por vía notarial diciéndole que ya no llamen que uno no tiene nada que ver con ese número pues insisten en llamar una y otra vez entonces frente a esta situación ¿qué es lo que uno puede hacer? bueno el código del consumidor también existe muchos consumidores que por distintas razones no pueden cumplir con su deuda es decir hay consumidores que no es que sean necesariamente perromorteros que sean atrasadores sino hay consumidores que por circunstancias de la guerra digamos que por un trabajo es un accidente tiene un familiar grave en fin hay muchas circunstancias que el consumidor no puede pagar pero esto no da lugar a un abuso entonces lo que te dice la ley es que se pueden hacer llamadas telefónicas de cobranza pero solo en días hábiles nunca el fin de semana mucho menos domingos o feriados y el horario máximo para hacer llamadas de cobranza es hasta las 9 de la noche uno dos tampoco los métodos de cobranza pueden implicar como se hacía antes con los famosos sombritos amarillos poner gente en las afueras de las niñeras de las personas o en las afueras de su centro de trabajo con pancartas y limitando paga no es eso el trazador y eso también está prohibido igualmente está prohibido publicar nóminas o relaciones y deudores es decir uno abre el periódico mañana y se encuentra lista de acreedores del banco tal y está el nombre de uno eso también está prohibido está prohibido una serie de prácticas que puedan lesionar la reputación del consumidor entonces acá el punto es que no se debe conseguir el ningún derecho del acreedor a cobrar que lo tiene obviamente pero también el consumidor por más que esté en una situación de deuda no implica que se tenga que convertir en una víctima de la empresa como alguien se va a interprender ahora bien a los consumidores que tienen deudas es conveniente darles un consejo que cuando tengan una deuda no se escondan no dejen pasar el tiempo el consumidor tiene el derecho de acudir al lugar con el cual está pendiente de pago alguna obligación y tratar de renegociar la deuda refinanciarla y buscar que antes de que crezca más y no pueda tener condiciones ahora bien esto también va a depender de la buena disposición de la empresa por ejemplo nosotros tenemos casos de consumidores que acuden a un banco por decir que le tienen una deuda de mil soles y el consumidor va y le dice señores banques yo no les puedo pagar mil soles de un tirón pero me ofrezco a refinanciarle que le parece cuatro putas de 250 y acá nomás dejamos todo y el banco le responde no señor le aceptamos el refinanciamiento pero de esos mil soles se nos paguen dos armadas 900 ahora y 100 después tan rojo entonces ahí también nuevamente queda en claro que si no hay una comprensión por parte del proveedor de la situación del consumidor vamos a ver los enfrascados en problemas de los cuales al final los únicos beneficiaros son los abogados claro ahora en el caso que le mencionaba de estar acosando llamando una y otra vez lo que le preguntaba en el caso de que se esté llamando acosando una y otra vez a personas que no tienen deuda alguna con esa empresa o jamás tuvieron una relación de consumo con esa empresa pero se le está llamando una y otra y otra vez todo porque el deudor original se le ocurrió declarar ese número que no era suyo y la empresa lo asumió como cierto y simplemente no lo ha confirmado entonces ¿por qué esas empresas aceptan datos números telefónicos que no han sido debidamente corroborados o confirmados y peor aún los informan a tercerizadores call centers para que hagan esas llamadas de cobranza claro y bueno esa pregunta en realidad es para hacer toda una entrevista pero lo vamos a resumir las empresas efectivamente sobre todo las que tienen grandes volúmenes de venta no respetan los protocolos que está elegido para vender productos y servicios ejemplo clarísimo de ello es lo que pasó con la suboficial Chichela Tahuada que en hace unos meses denunció que habían adquirido 21.000 líneas telefónicas de su nombre y obviamente ya no podía haber sido quien hubiera contratado esos servicios ¿cómo es posible que pase esto? la única explicación es que no se respetaron los protocolos de venta según los cuales se tiene que pedir el consumidor quemar el contrato y estampar su huella digital e incluso utilizar estos sistemas actuales biométricos para estampar su huella digital nada de eso existe nada de eso se hizo sino como se explica que ella tenga decimilismo y este ejemplo extremo de la señora Tahuada se hace extensivo a muchos otros productos y servicios en los cuales de manera increíble se acepta que un consumidor que no se identifica válidamente con un DMI y todo lo demás pueda declarar lo que le parece y no solo mediante llamadas telefónicas de consumidores que no domicilan pero también están en línea de correspondencia con requerimientos de pago a domicilos de personas ajenas por completo a la deuda que luego se ven en problemas en estos casos ¿cuál es la recomendación? tanto para el que recibe una llamada telefónica para el que recibe un escrito en el cual lo responsabiliza de una obligación lo que tiene que hacer es comunicar por el mejor medio posible al proveedor que ese domicilio no corresponde a la persona que le señala si se trata de una correspondencia escrita contestar con otra correspondencia escrita para tener un cargo si se trata de una llamada telefónica preguntar exactamente cuál es la entidad que está ejerciendo la supuesta cobranza qué banco qué empresa de servicios o lo que fuere y enviar igualmente una comunicación señalando que de proceder esto se adoptarán las actividades que correspondan pero siempre tiene que quedar un medio induditable y la mejor forma son los medios escritos para que el consejero pueda decir salvar su responsabilidad porque qué pasa cuando y eso puede suceder se puede imitar una acción judicial de cobranza coactiva contra un consejero inocente o un tercero ajeno a la obligación y al final uno abre la puerta y encuentra objeciones a la policía y al secretario de los juzgados que están entrando para cargarse sus cosas para evitar las situaciones uno tiene que tener un medio probatorio que acredite que desde un inicio esa acción legal estaba viciada pero por eso los consumidores no deben ignorar ni cerrar los ojos hay consumidores que reciben llamadas telefónicas en las cuales dicen oye señor tiene la deuda tal no, no voy acá para que le tiras el teléfono no en esos casos usted no pierda la calle saque toda la información posible así el señor no voy acá pero díganme tiene cuál es la deuda cuánto es la deuda de qué concepto es la deuda y con quién estoy hablando ah, con la agencia de cobranza tal con el activo abogado tal saque todos esos datos que van a servir no pierda la compostura ni te asiste eso es lo peor que puede hacer muy bien buen día adelante buenas noches quería yo hacer una pregunta respecto a lo que estaba leyendo en el diario del comercio no, no escucho no escucho nada ahora sí no escucho nada retomando un tema de los libros de reclamaciones sobre todo los que suelen ser cambiados o modificados dentro de las empresas para evitar ese cobro que Indecopy les hace de X, U, Y, T estaba leyendo en el comercio que ha habido vendedores que están falsificando estos libros y vendiéndoselos a las empresas mismas para que los usen haciéndose pasar por personal de Indecopy para que los usen dentro de los establecimientos mi pregunta está en cuáles son las características que debe tener el libro de reclamaciones en sí tanto para que el usuario sepa que le están dando el libro correcto como para que el mismo trabajador de la empresa sepa que está utilizando o tiene en sus manos un material que realmente avale el Estado ¿cuáles son estas características además de esas tres páginas que debe tener? Bueno en el caso del libro de reclamaciones primero uno lo puede adquirir en cualquier libro para los libros de reclamaciones se ve los formatos son conocidos las hojas están divididas en campos en campos en los cuales el consumidor en una primera parte consigue sus datos personales en un segundo recuadro el consumidor describe cuál es el acto que está denunciando y en un tercer campo el proveedor puede hacer las anotaciones o levantar las observaciones que estime conveniente el formato es universal si ustedes entran a internet y ponen libros de reclamaciones les va a aparecer el formato un hoja de reclamaciones les va a aparecer el formato es universal si alguien repito y me sorprende muchísimo está adulterando los formatos de los libros de reclamaciones sencillamente está violando la ley y puede estar incurso en delitos de fraude entonces eso es algo que se tiene que manejar con mucho cuidado yo siempre he considerado que el libro de reclamaciones la venta del libro no debería ser tan graciosa y tan generalizada sino que en determinados establecimientos debería darse su venta pero en el Perú no es así cualquier librería repito lo vende si usted pide libro de reclamaciones lo más seguro es que le den un libro de reclamaciones que incluso viene con su cartelita incorporado que usted lo desglose y lo puede pegar en su establecimiento pero si un consumidor considera decidido de reclamaciones que le están dando no es el correcto yo lo que haría en tal caso sería tomar una foto con el celular al libro y además me llevaría mi hoja porque tengo derecho a la hoja de reclamaciones y eso ya sería otra infracción ahora ahora yo también entiendo que los consumidores al no tener un estímulo o pensar que va a tener un beneficio también dicen no voy a reclamar pero yo creo que siempre se debe reclamar porque de esta manera lo que nosotros estamos haciendo es prevenir que mañana más tarde a una persona a la que queremos o a nosotros mismos nos vuelva a suceder algo como esto uno puede tener pero los consumidores tienen que tener que muchas veces uno no gana en lo particular con el reclamo pero sencillamente está contribuyendo a mejorar la cultura de consumo en el país señor Cáceres uno puede pedir una anotación en el libro de reclamaciones sin importar que haya directamente ordenado el producto o servicio del consumidor digamos que puede haber estado intentando hacer la orden pero no se le trató bien entonces no llegó a pagar por el servicio aún así puede pedir una anotación en el libro de reclamaciones el libro de reclamaciones está referido a proveedores y consumidores que tienen una relación de consumo si yo contrato a una persona por ejemplo para que me pinte una pared yo le digo te voy a pagar luego de que me hagas el trabajo pinta de la pared azul pero me la acaba pintando de amarillo en un mal estado en la relación de consumo existe entre proveedor y consumidor aunque no se haya pagado pero hay un sistema que no se ha brindado el servicio pactado no se ha brindado el servicio idóneo así que consecuentemente si se podría llevar y se podría llevar la reclamación perfecto ha estado con nosotros el señor Crisólogo Cáceres presidente de la asociación peruana de consumidores esta segunda vez en realidad que está acá con nosotros en extremos y es un grato honor tenerlo presente en el programa y las puertas abiertas como siempre para aspectos para nuevas intervenciones muchísimas gracias señor Cáceres gracias a usted como siempre está pronto ok